Vaya Oh no en casa bueno no se muere se muere se muere hay que duer hoy como se mañana la tarde y anoche otra vez no código TNI no tenés de más Vení Buenas mi amor Me toqué en el lugar de trabajo Beben el río, beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Porque la tienda se Porque la tienda se Ah, gracioso ¿Qué me esperaste, gatudo de mierda? Como en toda villa, claro Y estamos en una villa No, no, no Quiero que me diga con qué me engaño Ah, qué boludo ¡Ah! ¡Inventa, inventa, inventa! ¡Ah! 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 ¡Anda, de otra, más! ¡Ah! ¡No me pareces! El manito contra la pareja va de la pierna Ya, rubia Usa tampoco ¡Ay! Jorge, ya payesqui ¡Y ya estoy! ¡Decía, somos tres reeles! Eh, compañeros, que me crucé el otro día De la primaria Le conté en la Yoli Eh, haz como me cagó ¿Qué? ¡De la puerta! ¡Se nos cagó la cerradura! ¡Está en trabajo! ¿Qué? ¡Que no abre la cabrera! ¡Escuchame una cosa! ¡Blessa deolie,acex-chex-chex-chex-chex ¡En para rodar! ¡En paraí! ¡ masculino del chocolate! ¡Americanos Jansen! ¡Gracias!